Hoy la comuna de Padre Las Casas cumplió 90 días en cuarentena total. Por su parte, Temuco lleva ya siete semanas en la fase más restrictiva del plan Paso a Paso y ambas comunas se mantendrán así. El Ministerio de Salud no anunció cambios para la región, con lo que la Araucanía se mantiene con 27 comunas en fase 1, cuatro comunas en fase 2 y solo una comuna en fase 3 de preparación. Es que la región parece estar lejos de controlar el avance del coronavirus. El último informe epidemiológico confirmó que Temuco es la segunda comuna con más casos activos del país y la sexta con más contagiados acumulados. La región en tanto se ubica como la de mayor positividad de todo el país y es la segunda con peor aislamiento de casos activos en residencias sanitarias. Eso sí, en las últimas horas se produjo un repunte de los exámenes PCR procesados con más de 2.700 muestras aplicadas. Se diagnosticaron 503 casos nuevos y el acumulado en pandemia superó este jueves los 70.000 infectados y de ese total 2.839 son activos contagiantes. Temuco con 812, Padre Las Casas con 268 y Angol con 221 son las comunas con más casos activos de la región. No podemos olvidar que estamos con distintas variantes del coronavirus del SARS-CoV-2 que están circulando en la región y se están transmitiendo comunitariamente. Por lo tanto, tenemos que hacer un llamado de alerta y atención a toda la población para extremar las medidas de prevención y autocuidado, para evitar que se siga transmitiendo comunitariamente estas variantes que son más agresivas. La situación hospitalaria en tanto sigue siendo compleja. Hoy hay 390 personas hospitalizadas por COVID-19, 48 están siendo atendidas en las unidades de tratamientos intermedios, 109 en la unidad de cuidados intensivos y 89 se mantienen conectadas a ventilación mecánica. El Departamento de Estadística e Información de Salud DEIS del Minsal reportó este jueves 13 nuevos decesos producto del letal virus. El total de víctimas fatales en la región se elevó en cosa de horas a 1.186, 875 muertes confirmadas y 311 muertes sospechosas por causa COVID-19. dies las pruebas de bendicHHF. al agua a 1.186 mad Maya 1193m 1293m 1393m 1545 1693m 9595 , 16enary 15 knots 15 rechts